A través de los años, hemos tenido camisetas que han prohibido. Ya sea por diseños arriesgados o por particularidades fuera del reglamento, pero que no pudieron verse en competencias oficiales. Sí, en Amistosos pueden jugar como sea. O hasta colecciones de marca. Pero aquí en Caliente.mx, repasaremos camisetas que no pudimos ver en cancha. O no tanto como quisiéramos, porque fueron prohibidas. Camerún había ganado la Copa Africana 2002 con esta camiseta sin mangas, a lo básquetbol. Se venía el mundial y querían replicar el éxito. Usando esa misma camiseta, pero... En mi torneo no, eso no es camiseta de fútbol, es un chaleco. Así que tristemente, Camerún tuvo que cambiar su diseño y le agregó unas mangas en color negro. Para mantener la esencia original. Pero nunca será olvidada esta joya, que pudo ser gloria. No cabe duda que esta es una de las camisetas más hermosas de Italia. Tanto por diseño, como por presentación con modelo. Belleza inusual. Pero, como la serie A no permite doble referencia de identidad en sus camisetas... Sí, sí, muy bonita la camiseta, pero eso que dice en el pecho Venecia es su escudo. Repetir lo mismo no es muy calcho, así que denegado. Sin escudo y solo con la inscripción de Venecia tuvieron que jugar así. Sí, como si fuera una camiseta pirata. Llévele, 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 tengo en 250 la del Venecia, igualita que la que lo usa en la liga. Llévele, llévele. ¿Cómo es posible que vayamos perdiendo 3-1 al medio tiempo contra el Southampton? Es que, míster, con este color gris la visión se confunde y no nos vemos bien en el campo. Bueno, pues quítense eso. Y así fue como jamás en la historia el Manchester United volvió a usar gris en su camiseta. Como aquella de 1996 que no trajo buenos recuerdos. Por ahí en el 2016, Le France sacó una camiseta con los colores de la bandera de Francia para la euro que se jugaba en su país. A lo Harley Quinn. Una manga de un color y la otra de otro color. Pero llegó la UEFA y dijo. Así que en la euro le tuvieron que echar cloro a las mangas y terminaron jugando así. Las camisetas de fútbol deben de ser livianas y aireadas para que el jugador tenga un mejor desempeño. Pero los genios de Castore con el Aston Villa pensaron que eso de la transpiración estaba sobrevalorado. Pues pa' qué, que suden, da igual. Y se pusieron a jugar en camisetas que más bien parecían licras. Ya que terminaban todos empapados en sudor. Y terminó siendo una pesadilla jugar así. Por algo, ahora los villanos son adidas. Para jugar en mis competencias, los dorsales deben de tener su cuadro intacto, no importando el diseño o patrón de la camiseta. Ah, respetando los diseños originales. Porque si me ponen la parte de atrás en color leizo, no juegan tampoco. Además, si tienen un diseño que no conecta con las mangas, no me pueden poner una manga de un color y otra de otro color. Es inaceptable. Y no queremos diseños extravagantes que no sean al parejo de la camiseta. Y eso va para ti, Inter de Dragones. ¿Les quedó claro? ¿Otro punto para hacer la Superliga? Y para terminar, Través Camerón. En 2004 tenían un uniforme tipo maillot, donde la camiseta y short estaban cosidos. Entonces, sí, eran uno mismo. Afortunadamente, pudieron jugar la Copa Africana, sí. Pero después les llegó una multa y seis puntos de penalización en las eliminatorias. Y así fue como mereció la esférica. Porque esto es África. Estas son algunas de las camisetas icónicas prohibidas en la historia de este deporte. Si tú conoces otra, no olvides dejarla en los comentarios. Sí, 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 sí. Suscribirte y darle like a este video es una obligación. Así que hazlo, por favor. Y sin más por el momento, nos vemos. Uf, con tantas normas, con razón ya las camisetas son tan... X.